Música Hola mis bellos amigos, bienvenidos a un video más de Lidia Pisco Vlog Hoy te mostraré paso a paso como se hace el café de fréjol de palo Mucha atención, bendiciones para toda mi linda gente Una vez cosechado el fréjol seco de palo, se lo pone al sol Una vez que ya esté bien tostada la cáscara, esto se lo ingresa en un saco y se lo garrotea con un palo Esto es una técnica muy interesante, ¿por qué? Porque al ser golpeado, la cáscara como está bien tostada, sale inmediatamente y va quedando la semilla Ya verán en minutos como se va limpiando toda la cáscara y va quedando la semilla del fréjol de palo Esto es muy útil, pues para quienes no sabían, en vez de estar desgranando un fréjol por fréjol, mejor se le da golpe Miren aquí, aquí está el ejemplo, aquí está, miren como se ve nomás que ya está saliendo bastante la basura Aquí ya se le va a hacer la limpieza y luego va quedando ya la semilla del fréjol de palo Ya observen, ya ahí va, ahí se está ingresando ya la cáscara ya lista para ser, pues, botada a la basura Así va quedando ya recogido bastante la cáscara del fréjol de palo Así va quedando, miren, aún aquí falta de limpiarlo más Ya vamos paso a paso viendo todo el proceso para hacer el café de fréjol de palo Acá, miren, está la basura Esta basura, pues, ya se va, hay que botarla Y así vamos, amigos, estarán atentos Aquí se está realizando la limpieza del fréjol de palo Antes de ir a tostarlo, hay que hacerle una limpieza Como pueden ver, pues, miren la basura que sale Toda esta limpieza que está haciendo mami Ya va quedando limpio Se le ve nomás, aún falta Miren, miren la basura que sale Aquí ya se está lavando el fréjol de palo Esto tiene que ir bien lavado Para poder tostarlo Ahí ya se está colando el agua Aquí ya se comenzó a tostar el fréjol de palo Aquí sí hay que tener paciencia Este es un trabajo arduo Bien demoroso Pero al final tendremos un café rico y delicioso Muévelo, muévelo Qué sabroso Muévelo, muévelo Qué sabroso Y así va quedando el café de fréjol de palo Ya va tomando una tonalidad negrita Como pueden ver, bien negrito Aquí se le está agregando un poquito de azúcar Ese es un ingrediente primordial Para que el café salga rico Aquí ya está haciendo la prueba Para ver si ya va estando el café de palo Aquí ya está listo el café tostado Ahora tenemos que esperar que esté frío Para poderlo moler Manualmente con el molino Aquí ya estamos moliendo el fréjol de palo Como pueden observar Ya se está moliendo manualmente en el molino Aquí ya está el café de fréjol de palo Listo Miren aquí está ya tostado Y acá ya se está moliendo Listo Aquí ya está el café de fréjol de palo Ahora vamos a envasar en fréjol de palo Listo, ya luego les mostraré Ya ha pasado con una tacita de café Aquí ya se está llenando en una fundita El café de fréjol de palo Esto se llena por libras Aquí tenemos la romana Y pesamos en cada funda una libra Listo mis amigos Miren aquí ya tenemos 4 libras de fréjol de palo Miren aquí está el café de fréjol